Avanza la Copa Navideña en el municipio de La Dorada y con ello diferentes procesos deportivos, los cuales la División de Deportes está acompañando. Avanza la Copa Navideña y asimismo los diferentes eventos deportivos en el municipio de La Dorada, en el que se fortalecen a los deportistas y se crean espacios con el fin de convertir La Dorada en un lugar estratégico para los torneos nacionales y departamentales. Entre otros temas, el grupo de esgrima y tenis de mesa estarán participando fuera del municipio, lo cual contarán con el apoyo de la División de Deportes. Quiero contarle a toda la comunidad deportiva que las Copas Navideñas se iniciaron ya en los diferentes sectores del municipio de La Dorada, Guarinovo, tenemos un torneo muy interesante, pues ya conocen el tradicional del barrio Los Andes, el del Alfonso López, el de las ferias inicia esta noche. Ayer, el fin de semana anterior hicimos la Copa Navideña de patinaje, el próximo domingo vamos a hacer la Copa Navideña de tenis de campo, ya hicimos la Copa Navideña de atletismo, en fin, viene una serie de actividades bastante interesantes y lo más chévere y lo que más nos motiva es que estamos atendiendo los diferentes grupos poblacionales. Igual venimos pintando placas deportivas y demarcando otras y eso nos motiva para seguir creciendo como siempre lo hemos propuesto nosotros a nivel de deporte. La próxima semana tenemos artes marciales mixtas, lo vamos a hacer en el polideportivo del barrio Las Ferias, 13 y 14 de diciembre tenemos un torneo, una Copa Navideña de voleibol donde vienen equipos de afuera de alto nivel, van a ser juzgados por el personal del Colegio Árbitros de Bogotá y también tenemos un evento de skateboard, lo que está de moda ahorita con los muchachos que es pura tabla y lo vamos a hacer en el CIC, o sea que estamos completamente disparados, muy motivados y acabamos de terminar la participación de los intercolegiados en el zonal donde los deportes de conjunto pues no nos fue muy bien, sin embargo estuvimos a la altura de las circunstancias y esta semana ya se están preparando las delegaciones para viajar con deporte individual, está programado para salir esgrima y tenis de mesa, esperamos a ver que otras posibilidades hay para que nosotros los estemos enterando permanentemente y ustedes tengan sitios donde salir a ver a nuestros deportistas y por qué no, vincularse también a las diferentes modalidades deportivas que hemos propuesto desde la división de deportes y otras que se organizan a través de los líderes comunitarios y sociales de cada uno de los sectores del municipio. Nosotros dentro, el tema de Juegos Nacionales se direcciona directamente la Secretaría de Deportes Departamental, ellos hay un rubro específico destinado por el Ministerio del Deporte y por la misma gobernación a la Secretaría de Deportes, han convocado a unos jugadores nuestros y nosotros les estamos haciendo el acompañamiento, de hecho hay dos niñas, Jessica y Geraldine, están en Pensilvania jugando con la Selección Caldas, un torneo nacional y los otros son preparatorios, los jóvenes de ajedrez que estuvieron ahorita en un torneo internacional, clasificaron, logramos traernos cuatro o cinco títulos y ya próximamente los estaremos convocando a una rueda de prensa para que ustedes vivencien de primera mano y sean ellos directamente los que nos cuenten los títulos que obtuvimos para la Dorada, para Caldas y para Colombia y las invitaciones a los torneos mundiales donde van a ir a representar a nuestro país y obviamente que con orgullo de los doradenses. Gracias.